En una Europa en transición. Ya se ve tierra, Majestad. Dos mujeres lucharon por el poder en un mundo de hombres. Para ser una potencia europea, alguien debe llevar nuestra corona. Pero no una mujer. María Estuardo. Sed bienvenida, Majestad. Si vivís bajo mi autoridad, debéis dirigiros a mí como Majestad. Isabel I. He venido para reforzar nuestros reinos con una alianza. Pero necesito que renuncies formalmente al trono de Inglaterra. ¿Bromeas? Dos reinas frente a frente. No podemos tener dos reinas en la misma isla. No tenemos alternativa. O estás conmigo o estás con... Majestades, por favor. ¿Estás amenazándome? Me parece que enfrentarlas es la solución. Esta carta es un nuevo insulto. Si pretende inquietarme, yo haré que no pueda dormir. Entre los intereses de España. Si queremos que el mundo siga siendo católico, debemos eliminar a Isabel. Si Felipe acumula más poder, será nuestra perdición. Y bajo los hilos de Roma. Que haya una católica en el trono, no significa que todo el país lo sea. Entre el deseo... Esta pasión me está volviendo loca. Desnúdate. Pienso mejor después de desahogarme. Y la venganza... Siempre lo mismo. ¡Fuera reverendo! ¡Vuestro reinado es una perversión que pronto acabará! Si se intenta casar con alguien que me suponga una amenaza, invadiré Escocia. La reina Isabel solo intenta proteger. ¿Prohibiéndome casarme con quien me plazca? En un tiempo en el que el matrimonio es razón de estado... Esta boda es hostil en nuestra corona. Su rivalidad hizo historia. Mi prima me corta la respiración. Una gran serie coproducida por Radio Televisión Española. Haced algo. ¿Qué, majestad? Conspirar. Reinas.